Doctora, ¿cómo puedo limpiar un braquete? Muy bien a preguntas, Lene, te voy a explicar. Ocupas un kit de cepillado de ortodoncia y tu hilo dental es superfluo. ¿Y eso cómo se usa? La parte de este hilo dental es una parte rígida, una parte esponjosa e hilo dental normal. Es muy fácil el acceso con esto, porque como está tan durito, no se flexiona. Entra la parte rígida y luego la parte esponjosa y limpiamos todo alrededor de tu diente. Yo pensé que no se podía usar hilo dental con braquete, ya lo usaré. Sí, lo he visto todos los días. ¿Y el cepillo cómo se debe de usar? Mira, vas a usar un cepillo especial para braquete, que tiene como un pequeño espacio para que entre el braquete. Y vas a usar un cepillo que es únicamente para cepillar el puro braquete. Mira, el cepillo tiene un espacio especial para que pueda entrar en el braquete. Vas a cepillarlo de esta forma, con pequeños circulitos. Ahora, con el cepillo para braquete, vas a cepillar de esta forma. Y listo, así es fácil tener muy buena higiene con todo el braquete. ¡Suscríbete al canal!